Insólito mi gente, peruanos están adueñando de Bolivia, ese título es muy pero muy impactante vamos a ver el vídeo y luego la UGIS y yo vamos a entrar en contexto para ver de qué se trata este vídeo lo estamos agarrando del canal DEN, vayan por favor y apoyen ese canal que sube muchísimo vídeo gracias a DEN por siempre dejarme reaccionar a sus vídeos, así que ya tu chave, vamos allá una de las mayores estrategias económicas de las empresas es la internacionalización, esto con la finalidad de construir, operar y solucionar condiciones en países del exterior, tras acontecimientos en nuestro planeta en el siglo pasado, la globalización fue uno de los principales motores para que muchas entidades, países o empresas, emprendan un mayor desarrollo no sólo a nivel local, sino que alrededor del mundo, esto con claros ejemplos como los son Apple, Facebook, McDonald's, Coca-Cola, Nike, entre muchas otras, los cuales son considerados como gigantes mundiales. Pero y que hay de las compañías latinoamericanas, y más aún que hay de las compañías peruanas, que desde inicio del milenio han sido experimentando crecimientos como nunca antes. Si bien la regulación de políticas peruanas en torno al sector privado ha sido un factor clave para que estos puedan impulsarse más, la regulación de políticas públicas en torno al sector privado ha sido un factor clave para que estos puedan impulsarse más. Otro gran factor, como lo es el libre mercado y la ya mencionada globalización, han ayudado a que estas compañías peruanas puedan expandirse al exterior. Ahora, si bien existen algunas de estas que cuentan con presencia en varios continentes, también existen otras que han ido desarrollándose con centro en países de la región. Por lo que en este caso hablaremos de Bolivia, donde las empresas peruanas han encontrado grandes oportunidades de desarrollo, al grado no solo de exportar productos o servicios, sino que introducirse en el mercado como un socio base dentro de Bolivia. Es por ello que hoy te presentamos las empresas peruanas que están triunfando en Bolivia. Si caminamos por las calles de alguna ciudad boliviana, podremos encontrar un sinfín de productos peruanos, y esto no solo que allí, sino que muchos de estos, que son originales del país, son pertenecientes a industrias peruanas. Desde bebidas, galletas hasta bancarios, infraestructura y enormes actores logísticos. El vasto territorio, que es considerado uno de los más grandes del continente, sus riquezas y la gran asociación comercial e histórica con el Perú, han hecho que muchas empresas peruanas, al momento de expandirse, tengan como primera visión, Bolivia. Una de las recientes franquicias peruanas en llegar a Bolivia es, Tailoy. Esta empresa se encarga de la apertura de modernos establecimientos para la venta de útiles escolares, juguetes, accesorios para oficina y muchos artefactos tecnológicos. La marca llegó a Bolivia en 2023, donde inauguró tres locales completamente amplios y modernos en la ciudad de Santa Cruz. La marca tiene previsto mayor expansión, donde ya se encuentra en construcción su cuatro local en la ciudad de La Paz, y otros tres más durante el 2024. Si bien la firma BCP, que es de las más grandes entidades bancarias del Perú, tiene presencia en Bolivia desde 1994, que hasta la fecha es una de las más importantes del país, pero no fue hasta 2023 que lanzaron su aplicativo Yape, el cual en menos de un año superó el millón de usuarios en Bolivia, convirtiéndose en la billetera virtual más importante del país, y según la empresa se prevé que este 2024, Yape llegue a cerca de tres millones de usuarios en el país altiplánico. Otra de las marcas peruanas que están creciendo fuertemente en Bolivia es, Ransa, perteneciente al grupo Romero, es el mayor operador logístico de Bolivia, el cual opera desde hace unos años, siendo el principal actor en cuanto a las importaciones bolivianas. Asimismo Intradefco Industrial, perteneciente a Alicorp, es el mayor proveedor y fabricante de insumos de limpieza para el hogar en toda Bolivia. Uno de los mayores fabricantes y comercializadores de acero de Bolivia es Aceros Arequipa, quien recientemente inauguró la mayor planta productora de tubos y perfiles de toda Bolivia, y es que esta marca desde hace años que es líder en su tipo en el país altiplánico. En el ámbito médico, una de las mayores cadenas farmacéuticas del Perú, Mi Farma perteneciente a Intercorp, ingresó a Bolivia, con más de 20 establecimientos en el último año. Los cuales para empezar se encuentran en las principales ciudades del país. Una de las mayores industrias provenientes del Perú, que tiene gran control de todo el mercado boliviano, es el consumo masivo, y de esto, Alicorp es el rey, en dicho país. Donde, incluso en 2022, fue catalogado como la empresa privada más grande de Bolivia. Esta es su amplia gama de productos de consumo masivo para el hogar. Desde productos enlatados, limpieza, envasados, cereales, pastas, cremas, entre muchos otros. Ahora, si de industrias lácteas debemos tratar, la gigante peruana Gloria, también es la principal del mercado boliviano. Desde su incursión en 1996, Gloria no dejó de crecer al grado de comprar pilandina, quien fue la mayor productora de lácteos en el país. En la actualidad cuenta con cerca de 300 tipos de productos en dicho mercado, con plantas industriales en diferentes locaciones del país, consolidándose el rey lácteo y uno de los más importantes en cuanto a bebidas en toda Bolivia. Y si de bebidas a gran escala hablamos, el grupo AGE, es el rey indiscutible. Este conglomerado peruano, que se encuentra en los cinco continentes de todo el mundo, no es ajeno a Bolivia. Consolidándose como la cuarta compañía de bebidas no alcohólicas más grandes del mundo, este que ya cuenta con una enorme planta industrial en Santa Cruz, Bolivia, ha sabido desempeñarse desde el 2013 como líder en el mercado nacional. Ofreciendo productos como Cielo, Big Cola, Oro, Bol, entre muchos otros. Entrando en la industria de los cosméticos, Belcorp y Yambal, quienes son líderes indiscutibles en el mercado boliviano. Los gigantes peruanos incursionaron en el país en el año 2000, con sus marcas Yambal, Essica, Saison y Lebel. Lo que hasta el día de hoy en conjunto poseen más de 20 mil consultoras de belleza alrededor del país. Y si a comida rápida nos referimos, Pollos Rockies, es ya una franquicia en crecimiento. Desde su incursión en Bolivia hace tan solo un año, este ya cuenta con seis establecimientos en la ciudad de Santa Cruz. A todo esto sumarle, que durante los últimos cinco años, más de 500 medianas empresas incursionaron en el mercado boliviano, donde el sector textil y del calzado es uno de los más importantes. Ya que en la actualidad gran parte de la población boliviana opta por prendas peruanas. En Santa Cruz se viene desarrollando el mayor proyecto inmobiliario de todo el país, Green Tower, donde, una vez más, Conversa, una inversora peruana es quien puso en marcha este proyecto. Guau, guau, Ugi. Estoy impresionado con la cantidad de empresas que hay en Bolivia. O sea, prácticamente es Perú completo que está ahí adentro. La cantidad de cadenas peruanas que están allá ahora. ¿Tú sabes la cantidad de empleo que da estas cadenas allá? El grupo Alicorp y el grupo Intercorp, que fueron uno de los que mencionaron, pertenecen. Dentro del BCP, aquí existe un grupo que es la gente de Enalta, que son los que invierten su plata. Para tú pertenecer a Enalta tienes que tener una cantidad determinada de dinero y ellos te ponen ahí. Y, bueno, te hacen una cantidad de ofertas para tú invertir tu dinero, porque bien sabido es que plata congelada es plata muerta. Entonces, el grupo Alicorp y el grupo Intercorp son uno de los bonos que ellos más ofrecen, porque a diferencia de otros bonos, por ejemplo, como un bono COSAPI, que son más difíciles porque se dedican más a la construcción. En cambio, estos no tanto. No tienen tanta pérdida y tienen pagos cada seis meses. En el año te pagan dos veces cupones de esos bonos que tú compras. Así que para la gente que quiere invertir ahí me deja un mensajito y yo les cuento. Pero estas cosas generan una cantidad de empleo bastante grande para ellos como bolivianos, porque son cadenas. Ahora, me parece sorprendente que McDonald's haya quebrado allá. Y Rocky se esté yéndole también. Eso te iba a decir, pero qué curioso que fracasa McDonald's y estas empresas que son gigantes internacionales. Sin embargo, las peruanas están ahí, pero bien clavadas. Bueno, si bien es cierto, a todos nos gusta de vez en cuando comernos un McDonald's, pero sabe que se sabe bastante sintetiquito, pues, ¿no? Pero en cuanto a la cadena de Rockies, pucha, no me sorprende que haya aprendido. Es buen pollo, señores. No es di que por yo di que es buen pollo, Rocky. Es uno de los que no cuestan un montón. Ajá, es buenísimo. O sea, no cuestan un montón y es muy agradable, porque ya hay un par de pollerías que son más nombre que sabor, déjame decirte, porque ya han perdido la esencia. Pero cosas como, por ejemplo, empresas como Jambal, Gloria. Gloria que ha comprado. Gloria hizo lo que hizo Coca-Cola con Inca-Cola. Gloria llegó allá y ha comprado Phil, que era como quien dice la más grande de ellos. Entonces, ahora ella es la que les distribuye las cosas. O sea, lo bueno de esta situación es que nosotros, no literalmente nosotros, no. Las empresas peruanas como cadenas que se van para allá. Mira, Tayloy. O sea, nosotros somos los número uno en estar en Tayloy en enero a comprarle los útiles a Briana allí. Hasta en el centro de Lima hay Tayloy. Sí, en todos los rincones de Perú hay Tayloy. Pero incluso Tayloy ha superado Comercial D. Lauchun ya ni existe, creo. Cuando yo era niña era Lauchun. Pero eso es muy bueno. Ahora, tú te das cuenta de lo que nosotros estamos haciendo como país al nosotros irnos allá e invertir y apostar por poner una cadena de nosotros allá. Si bien es cierto, uno va a generar ingresos, pero tú estás apostando por ir, invertir tu plata en poner eso allá. Y tú te das cuenta cómo los gobernantes del país son los causantes muchas veces de los conflictos, porque son los gobernantes los que empiezan a llenar la cabeza al país de que tiene que haber un conflicto con los peruanos cuando prácticamente la economía de ellos depende de las empresas peruanas que funcionan allá, porque somos nosotros los que les estamos dando empleo. Yo espero que con lo que tú estés diciendo no aparezca por ahí un boliviano ofendiéndose, porque de verdad no es nuestra intención hacer ver como que si Bolivia fuera cualquier cosa. En ningún momento nosotros queremos que este video se vea así. Nuestro respeto para los hermanos bolivianos, pero es sorprendente que para mí prácticamente Bolivia se esté convirtiendo en un Perú. O sea, a eso voy. Por eso te digo que muchas veces los gobernantes son los causantes de los conflictos simplemente por intereses propios, porque en este caso, o sea, de verdad, si tú vas y pones una pollería, te voy a poner así de ejemplo, viene alguien y se le ocurre traer Wendy's. Te estoy dando un ejemplo, mira. Tú sabes que en tu país hay Wendy's y aquí no hay. Viene alguien y se le ocurre poner aquí Wendy's. Traen la cadena para acá. La cadena es americana, pero los trabajadores que van a estar dentro de esa empresa, ¿de dónde son? Son peruanos. Claro, peruanos. Entonces eso es generarles empleo. No lo estoy diciendo de manera despectiva, pero es una realidad. Es como la cantidad de puestos de trabajo que generó Saga aquí. O por ejemplo, algo que chocó muchísimo a nosotros, incluso a los trabajadores, cuando fue la pandemia y a Bianca, que antes era TACA, cerró. Y muchísima gente que trabajó conmigo cuando era LAN y no LATAM se quedó sin trabajo de la noche a la mañana porque dijeron, nos vamos. Y se fregaron. Entonces, a eso voy. Obviamente, cuando cerraron, se quedaron sin nada, porque no les pagaron nada, ni liquidación, ni nada. Simplemente chau, chau. Y ahí se quedaron en el aire. Esa no es una forma de retirarse de un país, ¿no? Pero... Pero en el caso de ellos es como que si ahorita nosotros decidimos quitarnos... Ay, 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 ay. Son muchísimas las personas en Bolivia que se van a quedar sin empleo. Sí, porque son bastante empresas, Ugi. Muchísimos grupos. Por ejemplo, el grupo, lo que tiene que ver con ESI, Cayambal, Saison y todas esas cosas. Eso ni siquiera... O sea, es un montón de gente de a pie que tú te inscribes, te dan tu catálogo y tú con tu catálogo vas vendiendo. De la misma manera como lo haces aquí, se lo das a tu prima, su amiga, su amiga, la otra amiga, la otra amiga, la otra amiga. Y eso es generarte un puesto de trabajo sin salir de tu casa, sobre todo para las mujeres que muchas veces tenemos que ser amas de casa, pero queremos generarnos nuestros propios ingresos. Entonces, eso es una forma. Y eso es una forma de, como país, apoyar otro país. Si bien es cierto, ayuda a las empresas en su economía, pero es una forma de, como país, apoyar otro país. Pero me parece muy interesante lo que tú dijiste hace un rato de que... Es el gobierno muchas veces que hace de que haya conflicto entre... Por intereses personales. Son intereses propios los que empiezan a brindar o no sé... Porque fíjate, fíjate que yo me imagino que si estas empresas peruanas no fueran buenas para los bolivianos, no les pareciera interesante, no estuvieran ahí, porque como dijiste al principio, McDonald's fracasó y las peruanas siguen ahí, joseando en el país. Entonces, es porque realmente al boliviano le gusta y se siente cómodo con esas empresas. Entonces, el chisme viene siempre de los gobiernos. Ponen a que a los países se maten. Son intereses, son como que ya tienen un, no sé, pues un nivel en el que se sienten tan poderosos que creen que pueden hacer y deshacer. Y entonces, sus propias ideas, incluso muchas veces sus propias ideales o de propios conceptos o de seguidores o de las cosas que ellos... No sé, pues de repente, dependiendo del partido político al que pertenezcan, cuáles sean sus ideales, empiezan a transformar o a tergiversar las cosas y eso genera un conflicto de hermano a hermano cuando no es la intención propia, ¿no? Entonces, sí, ojo, lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo con la intención de refregar en la cara de un boliviano, decir, ah, tú por nosotros comes, porque no es lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es de que si una persona es inteligente, te das cuenta de que nosotros como país, las empresas que pertenecen a Perú, están yéndose también allá a generar puestos de trabajo, a generar un aumento en la economía de ellos, lamentablemente, si eso no mejora como país, es como lo que nos pasa a nosotros. Hay mucha inversión, hay mucha exportación, pero la economía del peruano de a pie no mejora porque la canasta familiar no baja y porque los sueldos mínimos no suben. Esas son cosas ya que tienen que ver hablando de gobierno, de cómo lo manejan, pero si un país no tuviera esa intención o no viera una posibilidad de mercado en otro país, no expandes, no generas puestos de trabajo, simplemente lo descartas. Y si eso pasara, entonces ellos ahorita no tendrían los puestos de trabajo que tiene porque no es una tienda de Paquita, que Paquita Costurera fue y abrió su Paquita Costurera allá. No, es una cadena. Sí, una cadena inmensa. Tai Loi ya tiene varias tiendas. Rockies tiene seis locales. Exacto. Entonces, y no están en cualquier sitio. Están en Santa Cruz, están abriendo en La Paz, que son puntos en los que hay mucha afluencia de gente. No, definitivamente están rompiendo estas empresas en Bolivia. Nada, mi gente, déjenos ahí por favor en los comentarios qué ustedes opinan de esto. Vuelvo y reitero, mis saludos para mi gente de Bolivia. Espero que le vaya súper bien ese país. Conozco a varios bolivianos y son súper, súper buena onda. Así que nada, mi gente, esto es Xeneko Show junto a la Uguiris.